Cuando las manos de Dios alzan al mundo La gente danza feliz Ya no están llenos de pena Dependen de Él Sus manos cubren su rostro La gente presionada Rápido se queda sin aliento Apenas puede vivir Aterrados lloran a Dios Con miedo a morir Porque desean ver el día En que Él es glorificado Dios envió muchos al mundo Envió a muchos lejos Y muchos pasaron por sus manos Muchos espíritus fueron arrojados al Hades Muchos han vivido en la carne Muchos han nacido de nuevo Pero ninguno nunca disfrutó Las bendiciones del reino El día de Dios es capital Para que el hombre sobreviva Ellos añoran su glorioso día Por eso viven hasta ahora La bendición que decretó la boca de Dios Es que en los últimos días La gente podrá contemplar Toda la gloria de Dios Muchos han abandonado el mundo Muchos han abandonado el mundo Reacios desesperados Y muchos han venido al mundo Con esperanza y con fe Dios envió muchos al mundo Envió a muchos lejos Y muchos pasaron por sus manos Muchos espíritus fueron arrojados al Hades Muchos han vivido en la carne Muchos han nacido de nuevo Pero ninguno nunca disfrutó Las bendiciones del reino de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!